Su informe semanal, INAFOR y Marena dieron a conocer las jornadas correspondientes a la semana del 24 al 29 de agosto, donde destacaron sus logros más importantes. Tuvimos un flujo económico de 8.861.000 córdobas. Destacar que en esa semana también autorizamos 34 permisos de aprovechamiento forestal. Estamos hablando de aprovechamiento comercial, no comercial, leña, carbón, de distintas especies a nivel nacional. Cabe destacar que INAFOR en conjunto con sus protagonistas han alcanzado el establecimiento de más de 1.379 viveros a nivel nacional, lo que garantiza la producción de plantas de calidad. En lo que respecta a nuestra permisología del manejo de fauna en cautiverio, otorgamos 7 permisos CITES para la exportación, las cuales se lograron movilizar alrededor de unos 172.000 dólares en esta semana. Algunas de las actividades importantes, podemos destacar el lanzamiento nacional del Premio de la Producción Más Limpia, la cual es un incentivo muy importante para continuar promoviendo el manejo responsable y colaborativo del medio ambiente y los recursos naturales. Por otro lado, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales destacó la realización de 714 actividades en el marco del accionar nacional, donde se resaltó la participación de 1.649 protagonistas, de los cuales 733 son mujeres y 916 son hombres. Con imágenes de Ernesto Rizzo en Crónica TN8, Bismarck Lugo.